En 56 meses de votación instaladas en Tarazá y 9 en Murindó, los habitantes de estos dos municipios podrán elegir mañana sus nuevos alcaldes. En total son 25.138 ciudadanos habilitados para votar en Tarazá y 3.228 en Murindó. Hemos trabajado de la mano con toda la institucionalidad competente, la Registraduría Nacional, el Ministerio del Interior, la Fuerza Pública. 474 jurados de votación acompañarán estas elecciones. En el municipio de Tarazá, donde la policía de Antioquia tiene un dispositivo de más de 155 hombres. En Tarazá se elegirá alcalde, pues fue declarada la nulidad de Dawinson Gómez por ser hijo del anterior alcalde, quien murió por COVID-19. Y en Murindó se declaró la nulidad de Nafel Palacios por una investigación relacionada con compra de votos.